Música Recién llegadita al país y digo llegada porque viene de Brasil, tenemos acá en TN Autos a la nueva Chevrolet S10. En realidad en la misma S10 de hace cuatro años pero que recibe su primera renovación cambiando profundamente el sector frontal, la trompa, la mirada y por qué no también su personalidad. Y yo creo que le viene muy bien este rediseño porque la Chevrolet S10 ha sido la que menos vendió en este segmento detrás de las líderes como por ejemplo la Toyota Hilux que es por cierto el vehículo más vendido de la Argentina en lo que va del año y seguida por la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger. La S10 siempre estuvo como la cuarta pieza de este póker con muy flojas ventas pero aparentemente ahora con este rediseño también Chevrolet va a salir a venderla con precios agresivos, buen equipamiento y algunas otras virtudes que vamos a ver acá en esta prueba. Música ¿Qué es lo que cambia acá en la trompa? Bueno prácticamente todo, capot, ópticas, parrilla, paragolpes, defensa, todo en un conjunto mucho más moderno, más armónico y por qué no agradable. Yo pensé que quizá Chevrolet iba a adoptar el frente de la Colorado que es la misma pickup pero que se vende en Estados Unidos pero no, eligió esta trompa que tiene más coherencia con otros productos Chevrolet que se venden acá en la región como por ejemplo el Cruze, el Cobalt, el Prisma y el Onix, etc. El resto de la carrocería no ha cambiado, sí estrena unas llantas muy vistosas de 18 pulgadas bien grandes y con neumáticos muy anchos en esta versión High Country que por cierto es la más equipada de la gama S10 y creo que es la camioneta mejor equipada de todo el mercado pero en líneas generales el resto de la carrocería no ha cambiado. Música Nos interesa la S10 como producto, como fierro, como camioneta y hay que decir que todas las S10 vienen con este motor Duramax 2.8 turbo diesel de 200 caballos que es el diesel más potente de este segmento junto con el 3.2 de la Ford Ranger 200 caballos que rinden muy bien y es impresionante las prestaciones que arroja, mirá. Música Música Aceleración de 0 a 100 km por hora, corto el control de tracción, saco mi mandarina que la tengo acá sin control, sin control, a fondo, vamos Es complicado el paso de primera a segunda pues es muy brusco el acople del embrague entonces hay que ir modulándolo para no perder tiempo Mirá, me dio 10,5 segundos de 0 a 100 km por hora en este segmento sigue siendo la pick up más rápida y la velocidad máxima es de exactos 180 km por hora y si no tuviera limitador podría ir aún un poco más rápido así que increíble como rinden estos 200 caballos Música Y hacemos ahora la frenada de 100 km por hora a 0 voy más o menos a 110, 105, lo mantengo y me paro en el freno y no es tan mal la frenada 41,7 metros de 100 km por hora a 0 buena frenada Música En el comportamiento dinámico yo no veo ningún cambio respecto del S10 de serie anterior tiene un buen desempeño en ruta y sin dudas estos neumáticos anchísimos, 265 por 18 pulgadas le sientan muy bien y mejoran la adherencia en todo tipo de curvas que por cierto es muy buena y en caso de que se nos vaya la mano con alguna maniobra, con algún exceso siempre está el control de estabilidad para actuar al instante y corregir quizá algún trompo, alguna cosa que por supuesto no queremos que ocurra y si alguna crítica un poco más acentuada cabe es para la dirección ya que no es ni de las más precisas ni de las más rápidas Música Y Mati, ¿se banca la 4x4? La verdad que anda muy bien en este tipo de terrenos porque tiene caja reductora que triplica la fuerza del motor en las ruedas y la fuerza real del motor que es impresionante tiene muy buenos recorridos de suspensión, especialmente el trasero y yo como crítica por ahí creo que de adelante es un poco baja y la suspensión es un poco blanda entonces a veces toca en algunas maniobras pero bueno, está bien protegida abajo así que yo creo que sobra para lo que puede pretender un usuario de una picape está muy bien en materia de seguridad la S10 tiene algunos claroscuros porque por un lado incorpora la alerta de colisión que es un sistema muy moderno y exclusivo te diría en el segmento de las pickups y además tiene potentes frenos y control de tracción y estabilidad que funcionan perfecto pero por otro lado tiene solamente dos airbags no tiene airbags laterales ni tampoco windowbags que son equipamientos que ya ofrecen algunas de sus rivales así que esta carencia de más bolsas de aire en definitiva le baja una calificación en seguridad que podría ser por cierto mucho mejor una de las críticas más grandes que le hacía a la S10 anterior era justamente el interior, el diseño del panel, la calidad de los materiales, etc bueno, esto es lo que más mejoró la nueva generación porque tiene un panel totalmente nuevo mucho más agradable a la vista, más funcional e incorpora la última generación del sistema MyLink que es el que concentra toda la multimedia y los servicios de conexión del vehículo acá en esta pantalla táctil enorme, de buena definición y otra de las cosas que por suerte mejoraron es el tablero tiene cuadrantes bien grandes, cuatro agujas poco margen de error de velocímetro y un display central que si bien es monocromático tiene una cantidad de información impresionante incluso estadísticas de consumo para ver si estamos manejando de una manera económica o no y lo que conserva de la versión anterior es el volante que lamentablemente solo se regula en altura, no en profundidad lo cual complica un poquito la posición de manejo que en realidad no es mala y lo que sí tenemos como novedad es un botoncito acá que es el que regula la distancia de la alerta de colisión es decir, esta alarma que suena cuando nos acercamos peligrosamente a otro auto y además tenemos acá entre estas teclas otro de los equipamientos novedosos que es el asistente de estacionamiento ninguna picape de doble cabina es totalmente cómoda acá atrás pero la S10, fíjate, tiene un espacio impresionante para las piernas y el respaldo es bastante más confortable que otras lo malo es que el asiento está muy bajo fíjate, yo me siento y acá me queda un aire entre los muslos y el asiento pero en general está bastante bien lo peor es que no tenga un tercera posacabezas siendo que sí tiene cinturón inercial y tampoco tiene ganchos isofix para sillas infantiles cuando algunas de sus rivales ya lo traen como equipo de C ¡Suscríbete al canal! Antico Preso Wings Con mi cuaderno de anotaciones en mano donde vuelco todas las cositas que veo de los autos digo que lo que menos me gusta de esta camioneta es en principio el selector de cambios de esta caja manual en segundo término la posición de manejo que no es mala pero podría ser mejor si el volante tuviera también regulación en distancia y en cuanto al interior si bien los materiales han mejorado mucho todavía hay algunos plásticos, algunos encastres que denotan una terminación mejorable otra de las cosas que también mejoró un poco es la insonorización interior pero sigue siendo una camioneta bastante ruidosa especialmente en ruta a alta velocidad y en cuanto a las luces me gusta mucho el delineado LED pero no tiene más proyectores para las luces principales hilando un poquito más fino el tren delantero sigue siendo un poco blanda la suspensión delantera blanda para mi gusto sin embargo el punto más flojo lo más criticable de esta nueva S10 es que siga teniendo solamente dos airbags y es una lástima porque tiene importantes dispositivos de seguridad este sin dudas es un punto a mejorar lo que más me gusta de esta nueva S10 es el rediseño frontal y sin dudas las mejoras en el panel interior totalmente nuevo mucho más agradable y funcional que el anterior es destacable también el equipamiento de confort muy completo de esta versión High Country y desde ya y esto vale para todas las S10 el desempeño de este motor turbodiesel que es impresionante el desempeño y obviamente las prestaciones y si bien le critiqué la palanca el selector de cambios es muy buena la caja tiene buenas relaciones y además al tener reductora y doble tracción el desempeño off-road está también entre los mejores y por último le voy a dar un pulgar no demasiado grande tampoco tan arriba pero bueno vamos a destacar el precio mira esto es lo que cuesta esta High Country manual es un poco más barata que la automática lo cual significa si ponemos en la ecuación las grandes prestaciones y el equipamiento de esta S10 una muy buena relación costo-beneficio sigo pensando que no conviene comprar estas versiones full por ahí alguna intermedia pero en definitiva la S10 hoy tiene muchos más argumentos no sé si para ser líder porque le va a ser muy difícil pero sí para ganar el terreno que hasta ahora no supo conseguir voy a dar lara voy a dar la ahhh ahhh ¡Gracias!